Su vientre se hizo cuna muy temprana edad Sin la menor idea de cómo se va a amar Y tenía tanto miedo de no llegar a ser perfecta Un día se levanta pintando el amor Entre sábanas blancas sintió un corazón Que anunció la llegada de un nuevo bruto de Dios Y por eso aquí estoy Un día se levanta pintando el amor Como ser humano Y a veces me pregunto Porque me sigues amando Ha pasado los años y sigues igual Demostrándome que eres la mejor mamá Y que en este mundo no solo Dios es perfecto Me sorprende que siempre puedas perdonar Y que sin un chantaje tú puedas cambiar Esa forma inmadura que a veces tengo de pensar Y por eso te amo tanto mamá Gracias por darme tanto No dejarme solo en mis peores ratos Yo sé muy bien que no soy perfecto Yo sé muy bien que no soy perfecto Y que me equivoco Como ser humano Vamos aeraliza Yo sé muy bien que no soy perfecto Lo nuestro 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 whom Lo nuestro 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 тут Con красивeros En claro ена X2 X2 x4 X3 X3 X2 X3 Y Y ¡Gracias!